Luego de la toma de protesta de Javier Milley, arranca la crisis total en Argentina ante una advertencia total de parte del nuevo presidente de que no hay plata. Así empezó Milley en su administración, asegurando que no hay para dónde ir. Dio golpes contundentes como el de desaparecer organismos de transparencia y también a lo que sería el equitativo en nuestro país, a la Suprema Corte, a los ministros. Es un guillotinazo brutal el cual se da desde Argentina. Empiezan a fluir también los datos entre México y Argentina. ¿Cómo se han dado las exportaciones desde nuestro país? Bueno, ascienden a 568 millones de dólares en este año, lo cual pues suena mucho, pero sinceramente no lo es. ¿Por qué? Porque fue una reducción del 14% contra lo que se exportó en el 2022 y sobre todo se augura a que para el 2024 esto baje todavía más luego de las tensiones que se viven ante una inestabilidad económica, política y social en el país de allá, de Argentina. De esto y más nos va a platicar Emilio Cepeda. Emilio, ¿cómo estás? Buen día. ¿Hay polémica en estas acciones? El comercio entre México y Argentina en el periodo enero-agosto 2023 ahora están llamando la atención y es que los datos más recientes de la Secretaría de Economía revelaron cifras que nos permitirán analizar las tendencias, los productos más relevantes y los desafíos, muy importante a eso, que enfrenta esta relación comercial. Pues el comercio total entre México y Argentina en el periodo enero-agosto de este año alcanzó la cifra de 1,082 millones de dólares y para lo que algunos puede ser mucho, pues fíjense ustedes que no. El comercio total representa una disminución del 17% en comparación con el mismo periodo, el mismo lapso de tiempo, pero del año anterior. Este descenso podría atribuirse, pues bueno, a diversos factores económicos globales, ustedes saben a lo que me entiendo, de lo que estoy hablando, perdón, que han impactado las transacciones comerciales a nivel mundial. Y es que durante estos ocho meses México exportó a Argentina un total de 569.8 millones de dólares, experimentando igual una reducción, parece que es mucho, pero no, es una reducción, es un retroceso del 14% en comparación con el 2022. Y por otro lado, las importaciones de productos argentinos a México también experimentaron una disminución significativa, registrando un descenso del 19% en términos anuales. Vamos a ver la nota que tenemos acá, de hecho. Chéquense bien esto, ¿no? Dice, México manda 569 millones de dólares a Argentina en 2023. Este título, se lo dejaran así, uno si no supiera muy bien los datos, es como, ¡ay, increíble! Y por lo que está pasando Argentina debe ser fabuloso. No, o sea, chéquense, chéquense, ¿no? Aquí ya básicamente cuenta lo que ya hemos dicho. Pero a ver, vamos a ver en qué, aunque es reducción, vamos a ver en qué se ha invertido, qué se ha exportado entre estas dos naciones. Dice, solo en el mes de agosto de este año, las mayores exportaciones que realizó México a Argentina fueron, pues, chéquense, en primer lugar, algo que, pues, no es para nada raro, al menos para nuestro país, que es la industria automotriz. Entonces, importación de automóviles de 13.16 millones de dólares, de ahí, pues, lógicamente autopartes, 12.9 millones de dólares, artículos farmacéuticos de 4.7 millones de dólares, vehículos para transporte de mercancías, 3.5 millones de dólares y preparaciones capilares, que son tres, básicamente, tres cerrados, tres millones de dólares. En contraparte, los argentinos vendieron a México los siguientes productos, medicamentos, preparaciones para usos terapéuticos o profilácticos, 12.5 millones de dólares, manzanas, peras y membrillos frescos, 7 millones, aceite de soya, 6.2 millones, vehículos de transporte de mercancías, 6.1 millones y el vino, 4 millones de dólares. Chéquense esto, un dato interesante, es que la Ciudad de México es el mayor comprador de productos argentinos, ojo al dato, pues, el total de las importaciones en agosto de este año es 54%, lo compró nada más la Ciudad de México. Y aquí hay, uf, aquí hay algo que puede ser algo polémico, ¿no? Porque es una declaración bastante directa, ¿no? Sobre una situación que está pasando a Argentina. ¿Por qué ha caído el comercio entre México y Argentina? De acuerdo con Jonathan Ruiz, director general de proyectos especiales y ediciones regionales del financiero, la mayor barreta se encuentra en la escasez de dólares en Argentina, y bueno, ya sabemos por lo que está pasando el país actualmente, la situación también con el pensamiento de Milley, o sea, dice, vender a los argentinos implica recibir sus pesos de escaso valor o esperar meses para que sus autoridades permitan la salida de dinero de una transacción de miles de dólares, lo que complica cuando se trata de millones. Eso desincentiva cualquier trato. Repito, son declaraciones bastante fuertes. Si un argentino la ve, podría, y si es fanático de Milley, podría lanzarse en contra de la persona que la realizó, que en este caso es Jonathan Ruiz, pero de por sí ya las cosas están bastante tensas. Por ejemplo, chequense este tuit, algo que puso Sputnik, dice, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, deseó suerte a Argentina tras la asunción de Javier Milley como mandatario, con quien mantiene una tensa relación. Y es que la verdad es que sí. Milley ha tenido comentarios no tan buenos a López Obrador. López Obrador se ha metido un poquito más al margen. Fíjense ustedes, ha sido un poco más objetivo, obviamente de acuerdo a su forma de pensar, de ponerse más del lado de las necesidades del pueblo, del pueblo mexicano. Y como ya sabemos las ideas que más o menos se maneja Milley, pues no va de acorde a los pensamientos de AMLO. Y aquí hay, de hecho, un fragmento que vamos a ver de eso mismo que estamos diciendo ahorita mismo, que obviamente que le desea a lo mejor a Argentina y demás, pero que tienen un gobernante que pues realmente no se le interesa a las inversiones públicas. Entonces, pues, es un pensamiento neoliberal. Vamos a verlo, vamos a verlo. Nosotros no seguimos las recomendaciones de los neoliberales. Le deseo que le vaya bien al pueblo de Argentina, pero quien llegó a la presidencia, una de las cosas que planteó es que no iba a haber inversión pública. Pero ese es el pensamiento neoliberal puro. No saben que con inversión pública, bueno, el tren, todos los miles de trabajadores es inversión pública. ¿Por qué creció el sureste al doble que el norte en el primer semestre de este año? Por la inversión pública. Pero tiene otros secretos la inversión pública. Primero, reactiva la economía pronto, genera muchísimos empleos. Se hacen las obras que se requieren. Pero además de eso, con la inversión pública, pueden estar las tasas altas y se resiste. Si se depende únicamente de la inversión privada con tasas altas, no es lo mismo. Claro que está creciendo la inversión privada y desde luego la inversión extranjera. Pero la inversión pública ayuda mucho a que, aunque las tasas estén altas, se mantenga el crecimiento. La mezcla ya me estoy preocupando un poquito, un poquito. Bueno, ahí ya empiezas a hablar de otros temas, ¿no? Ya más de acá del petróleo y demás. Pero bueno, el caso es que López Obrador y mi ley, pues igual tienen una relación algo complicada, ¿no? Podemos decir algo complicada. Y bueno, ya si combinan con lo que vimos al principio, de que está bajando el rendimiento, está bajando el porcentaje, hay un retroceso en el tema negocios, exportaciones en México-Argentina, pues bueno, le sumas la relación tan tensa que tiene mi ley y AMLO, pues creo que las cosas no podrían, no podrían como que mejorar mucho que digamos. Por acá, miren por acá. El caso es ese. Igual ya nos aventamos cuáles son los productos que más o menos exporta Argentina de México y viceversa. En el caso de lo que Argentina consigue de México, pues principalmente el sector automotriz y lo que consigue México de Argentina, en especial la Ciudad de México, pues ya frutas básicamente, ¿no? Entonces, ¿qué opinan ustedes acerca de esto, no? Dejen en los comentarios cuál es su opinión acerca de este retroceso. Obviamente tiene que ver con el ámbito político, la devaluación del peso argentino. Bueno, también opinen, si ustedes quieren, sobre la relación entre los gobernantes de estos dos países que no se la llevan tan bien, que ambos han tenido declaraciones no tan positivas del uno al otro. Y bueno, cualquier cosa que vaya a pasar acerca de esta relación comercial financiera, la vamos a ver más adelante. Pero mientras tanto, esto ha sido todo. Nos vemos en la próxima.